Si nos fijamos en esos datos que les decía antes, se han publicado en esta jornada a las 11 de la mañana, hablamos del dato de confianza inversora y también de Alemania, y también el dato de IPC de la Eurozona, que por cierto se ha quedado igual que lo que teníamos en el mes anterior, en el dato preliminar de este mismo mes, del mes de mayo, en el 2,6%, si nos fijamos en la inflación general anual, 2,6%, como les decía, la mensual general se queda en el 0,2%, la subyacente en la Eurozona, si nos fijamos en términos anuales, está en el 2,9%, también igual que en el dato preliminar, y la mensual subyacente también exactamente igual, en el 0,4%.